...del parche del fútbol, tire resultado, a ver cómo queda el partido, cómo queda el partido, yo me voy a lanzar con resultado, antes de, me lanzo con un 3-1 a favor de Nacional, 3-1 a favor de Nacional, clasifica al verde con ese resultado, me lanzo con el 3-1 a favor de Nacional, apúntemelo ahí. Se viene buscando la pelota, el rifle, balón en medio, gol de Garland, tiro, golazo, goooooool... ...de Nacional, Garland Jr., Garland Jr., Garland Jr. en la primera, se apagaron los talentosos, gran gambeta del rifle Andrade, para dejar en el camino a dos hombres, los perros, andada de gran pase, 3 dedos de cachetada, lo metió para Camila, centro, golazo, 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 golazo... ...Nacional... 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 ...Magnífico, recupero y voy, recupero y voy, además metió un taco sensacional, un taco de antelogía, anótelo, anótelo como uno de los mejores goles de la Copa, Libertadores, que golazo fenomenal... ...Maldomero Perlaza, él arrancó la maniobra, tocó para el rifle, que metió un pase fenomenal, la jugada... ...Tapa al arquero, Alves, gol, 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 gol ¡Nacional! ¡Ruay de Copas! ¡Apareció Alves! ¡Apareció Jonathan! ¡Apareció el uruguayo! ¡En un mal pase de Boca Negra! ¡Le regaló la pelota a Candelo! ¡Esa camiseta no se olvida a Boca Negra! Bueno, en realidad fue un gran quite de Candelo ¡La pelota vino al centro! ¡Pase atrás! ¡El rifle estalló el pecho del arquero! ¡Y en el rebote habilitado apareció Jonathan tan loco, loco! ¡Alves para que Nacional clasifique! ¡Le dio vuelta esto! ¡A ver Nacional en Copa Libertadores de América! Recordando noches majestuosas, magníficas Lo que cantamos y lo que cantamos toda, toda la noche Recordando a Rosario Central Hoy se está repitiendo ¡Lo hizo Alves! ¡Nacional tiene tres! ¡Uno para Libertad! Verdolaga Remontada histórica, remontada emocionante Violenta remontada del Verdolaga Que gana 3 a 1 ¡Y lo liquida! Porque esto es Copa Libertadores de América ¡Viva el rifle! ¡Muy bien Guimaraes en eso! ¡Viva el rifle! ¡Hay que darle todo a Guimaraes para el gol! ¡De Duque! ¡Gol! 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 ¡Duque de Paloma Para liquidar esto! ¡Duque de Paloma Le dije Arranca el rifle Y lo liquida Arrancó el rifle Por la izquierda Eliminado Sobre La figurota del partido No No busque otra El figurón Ripi Andrade Centro para Duque Aterrizó de Paloma Y Nacional Está en fase de grupos Nacional Está en fase de grupos De Copa Libertadores Apareció Jefferson El capitán Que hacía falta Con su gol El capitán Que entró Para resolver Nacional Liquida la serie Nacional Espérenlo En fase de grupos El bicampeón El bicampeón Espérenlo A competir A nivel de todos Nacional tiene cuatro Libertad tiene uno Jefferson Duque Acaba de liquidar el partido